¡Adiós, Copa Paco! ¡Hasta Los Ángeles, California, mi viejo! ¡Uy, no más! Soñar rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allá en todo de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Que ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete El chocorrol de la banda Cumplase a toda la gente A mi ser de San Perico También chivo tan temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movilito Cuando llegaron los guayos Se hicieron más coquetos Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y los que en ella venían Los que venían en la troca Era gente de la arcilla Había cerveza y Perico También chivo tan temado A las tres de la mañana A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Por acá en la Valle de San José, California ¡Ánimo!